Braman Rojo En la pista, el otro número 54, el número 54, es un lote de 13 hembras de levante. Braman Rojo, señores. Braman Rojo, el peso total es de 2.460 kilos. Ese promedio para cada una de ellas es de 189 kilos, procedentes de Puerto Triunfo. La base para ellas es de 8.000 pesos. 8.000 pesos de base, fueron pesadas a las 11.46 de la mañana, lote número 54. 8.000 pesos de base, 8.000.